Hola, ¿qué tal? Reciban un cordial saludo, espero se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la propagación asexual por esqueje. Va a ser un video muy interesante, va a ser un video de bastante aparentizaje, por lo tanto los invito para que nos acompañen hasta el final del video. Va a ser práctico, didáctico y muy sencillo de aprender. Una labor que podemos hacer en casa, supremamente fácil, supremamente sencilla. Cordialmente invitados, vamos a continuación a ver cómo se hace propagación por esqueje en nuestras plantas. Un gusto saludarlos y de nuevo, bienvenidos. Bien, vamos a hacer entonces la práctica de la propagación por esqueje. Bien, ¿qué tengo acá? Tengo esta planta madre, es un croto. Tengo también como herramientas la tijera de jardinería y tengo esta pequeña matera que voy a utilizar para sembrar los esquejes que voy a seleccionar de esta planta. Lo que buscamos con esta técnica es propagar, multiplicar la planta, utilizando las estructuras de la planta, en este caso los tachos. Bien, voy a acercar la cámara para que puedan ustedes ver en detalle de qué se trata la propagación por esqueje. Pero antes les explico lo siguiente. ¿Qué es la propagación por esqueje? La propagación por esqueje es una técnica de propagación asexual. ¿Qué es propagación asexual? Es cuando nosotros tomamos un fragmento de la planta, es cuando nosotros intervenimos la planta de manera directa. Ya sea que vayamos a hacer la propagación utilizando un esqueje, o lo que se conoce como un piecito, o algún fragmento de la raíz, o tomando una rama, o tomando las hojas. Entonces, generalmente se utiliza, es un esqueje, o sea, un tallito, es lo que generalmente se utiliza. La propagación asexual lo que se busca es crear un clon, o crear no, más bien se va a generar un clon que la planta que van a ser de nuevo va a ser idéntica a la planta madre. Esa es la propagación asexual. La propagación sexual es cuando se propagan las plantas por sus semillas, ¿correcto? ¿Por qué se utiliza mucho la propagación asexual? Porque es muy rápida, es fácil, y tenemos generalmente resultados en un tiempo inferior al que se puede trabajar por la propagación por semilla. Bien, ¿qué es el esqueje? El esqueje es un fragmento de la planta, el cual vamos a utilizar para hacer la propagación, para hacer la multiplicación, y lo que se busca con este esqueje, que como les digo, es una parte de la estructura de la planta, lo que se busca es que el esqueje genere raíz. Cuando ya genera raíz, quiere decir de que esta propagación ha sido exitosa, y que debemos darle un tiempo al esqueje, para luego empezarle a dar un tratamiento como una planta adulta. Bien, quería hacerles esta introducción acerca de lo que es la propagación asexual, y en sí, de lo que es la propagación por esqueje, propagación asexual. Bien, voy a pausar un momento, y vamos a acomodar la cámara para que ustedes puedan ver en detalle cómo es este procedimiento, que es supremamente fácil, supremamente sencillo, y que nosotros lo podemos hacer perfectamente en la casa. Continuamos. Bueno, el primer paso que vamos a realizar para hacer este procedimiento de propagación por esqueje, es la elección de la planta madre. Tengo acá este croto. Este croto se conoce como croto banana, y se le llama así por la forma y el color de sus hojas. Es este croto que tengo acá. Las hojas de él son algo ovaladas, largas, que digamos, pues, se asocia como con la forma de un varano. Y por los colores que da, que son amarillo y verde. ¿Correcto? Bien, ¿por qué elegí esta planta? Voy aquí a retirarla un poquito. Me alejo para que vean cómo está esta planta. Esta ya es una planta que tiene una buena altura. Este es un arbusto y tiene los tallos leñosos. La elegí como candidata o ex-candidata para hacer propagación por esqueje. ¿Por qué razón? Porque tiene bastantes tallos. La planta está sana. Tiene de dónde cortar. Y la madurez de esta planta es la ideal para obtener unos tallos que estén de un buen grosor, de una buena longitud y, por supuesto, algo muy importante, que estén sanos. Que no tengan ningún tipo de plaga o enfermedad que la esté atacando. Eso es importante. También deben tener en cuenta que la planta haya sido hidratada previamente. Esta planta, aquí voy a acercar a la cámara, bueno, se hizo una hidratación importante. Prácticamente se empapó. ¿Por qué razón? Para que toda la hidratación no solamente quede al inicio de la hidratación aquí en su bloque de tierra, sino que toda la hidratación ascienda a la planta para que cuando cortemos los tallos que nosotros vayamos a elegir estos tallos, escúsenme, estén hidratados. ¿Qué es lo que se busca? Que cuando estos tallos se corten tengan una muy buena hidratación interna para que les ayude. Al momento en que se siembren en el nuevo sitio para ser trabajados como plantas de esqueje, como plantas de propagación por esqueje, les ayude porque ellos van a requerir bastante agua. Si hacemos este procedimiento estando la planta seca, no es muy efectivo. ¿Por qué razón? Simplemente porque los tallos no van a tener humedad. Van a estar estos tallos secos y va a ser muy difícil, o por lo menos les va a quedar más difícil y se va a tardar más tiempo en que los tallos que nosotros hayamos elegido generen raíces. ¿Correcto? Bien, voy a ubicarla acá y aquí ya tengo unos tallos seleccionados para que ustedes puedan apreciar. Entonces, vamos a hacer acá un corte. Por ejemplo, este tallo nos puede servir. Es importante que la tijera esté limpia, que la tijera esté desinfectada. Fundamental porque si utilizamos este tipo de herramientas, este tipo de utensilios sucios sin desinfectar, podemos contaminar los tejidos de la planta. Entonces, siempre antes de que vayan a hacer este procedimiento, sea en casa o en un vivero o en el lugar en donde ustedes vayan a hacer este tipo de propagación, siempre la herramienta en perfecto estado y limpia. Bueno, entonces, elegí acá este tallo. Vamos a hacer un corte acá. Recuerden siempre hacer los cortes en diagonal y por encima de las yemas. Este acá tiene varias yemas. Si les hago la aclaración, o no solamente la aclaración, la más cordial invitación de que revisen los pormenores y los detalles del curso de jardinería para no expertos. Allí en este curso se explica de una manera ya más detallada cómo hacer este tipo de procedimientos, cómo llevar a cabo estas propagaciones, cómo llevar a cabo estas siembras, este tipo de multiplicación de plantas. Si creen que conmigo pueden aprender acerca de jardinería, les hago la más cordial bienvenida para que revisen todos los detalles acerca de este curso básico de jardinería para no expertos. Bien, continúo. Entonces, hago el corte en diagonal, siempre por encima de una yema. Hago el corte acá. Corto. Debe ser un corte seco. Siempre es importante que quede en diagonal. Aquí lo acerco a la cámara. Ahora, nunca vayan a hacer los cortes rectos porque si queda el corte recto, cuando caiga agua a la planta, se va a posar en este punto del tallo en donde hemos hecho el corte y ahí es muy probable que se vaya a generar hongos. Bien, tengo aquí este tallo. Vamos a escoger otro. A ver, este por ejemplo que tengo acá o uno que podamos aquí ver. Por ejemplo, este me sirve. Vamos a hacer el corte. Recuerden, siempre en diagonal y un corte recto. Listo. Y un corte seco. Es importante que no se genere desgarre. Más que todo, aquí en el tallo que le queda a la planta. Si queda desgarre acá, no importa. Podemos hacer el corte, podemos reacomodar antes de hacer la siembra. Pero siempre es importante que no quede desgarre en el tallo que le queda a la planta. Si les llega a quedar, vuelven a hacer otro corte. Pero lo ideal es no hacerle tantos cortes a una planta. Lo importante es basta nomás con un solo corte y dejarla quietecita. Bien, aquí tengo este otro. Este me sirve. No, voy a escoger otro que esté un poco más ancho. Este que tengo acá. Vamos a hacer el corte y corte. Listo. Digamos que aquí ya tengo mis tres tallos para hacer la propagación por esqueje. Bien, ahora sí. Voy a acercar la cámara aquí a la mesa en donde estoy trabajando para que ustedes puedan ver en detalle cómo es este procedimiento. Continuamos. Bien, aquí tengo mis tallos que he seleccionado de mi planta de croto para hacer la propagación por esqueje. Acá tengo esta materita, correcto. Ya tiene sustrato y está previamente humedecida. Tengo acá mi tijera de trabajo y tengo aquí esta bolsita plástica que ya les explicaré para que la tengo acá. Bien, ¿qué procedo a hacer? Tengo acá este tallo. Este tallo está largo, correcto. ¿Qué veo acá? Que este tallo en su parte superior está biche, está verde. Aquí yo lo acerco a la cámara para que ustedes vean cómo está. Entonces, ¿qué aconsejo yo cuando vayamos a hacer propagación por esqueje? Que cuando los tallos estén muy biche, sobre todo en la parte de arriba, en la parte superior, los cortemos, los eliminemos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la parte más efectiva para hacer la propagación por esqueje es la parte que está un poco más madura o digamos que está entre madura y biche. Digamos que esta región, esta parte de acá. Entonces, ¿qué procedo a hacer? Corto para hacer este desgarte, este descarte. Vamos a cortar acá, por ejemplo. Creo que ahí me están viendo. Bien, corto acá. ¿Listo? Ya me queda de este largo. Vamos a revisarlo. Diría que está un poquito largo. Vuelvo a hacer otro corte. ¿A qué voy con estos cortes? Lo primero, como les decía, descartar las partes del tallo que no van a ser efectivas para la propagación. Y también, pues, dejar una longitud del tallo que sea, pues, apropiada. Una longitud, este largo, que sea apropiado para hacer la siembra acá en la matera. Entonces, ya tengo acá este largo. Digamos que esta es la longitud del tallo. Esto que ustedes están viendo acá. ¿Qué procedo a hacer? Quito estas hojas de arriba. ¿Cuál es el propósito de quitar estas hojas? Muchos dirán, pero Andrés, el esqueje va a quedar prácticamente desnudo. Va a quedar prácticamente flaco. Es correcto. ¿Qué es lo que buscamos? Que aquí ya está el tallo listo para hacer la siembra. Miren cómo quedó. Quedó delgado. Quedó algo desnudo, pero le dejo algo de hojitas. ¿Qué procedo a hacer? Entonces, quito la mitad de las hojas con la tijera. Correcto. Quito la mitad de las hojas. No le quito todas las hojas. Ya les explico por qué. Y ya les explico por qué le quité todo ese pocotón de hojas. Aquí quito esta porque aquí ya me tiene un desgarro. Quito esta y acá quito esta otra. Bien. ¿Qué es lo que se hace acá? Entonces, ya aquí está el esqueje listo para hacer la propagación. Para sembrar en mi materita. ¿Por qué quité las hojas? Aún así, esta planta sin tener raíz, este tallito, este esqueje sin tener raíz, va a hacer el proceso de fotosíntesis. Cuando hace el proceso de fotosíntesis, la planta genera humedad. ¿Correcto? Porque transpira. Entonces, cuando se produce eso y se hace esa transpiración, el tallo se deshidrata. Entonces, al tener tantas hojas, lo que va a hacer el tallo es, cuando esté haciendo el procedimiento de fotosíntesis generando tanta humedad, no va a tener la capacidad de mantener todas sus hojas hidratadas. Porque no solamente debe mantener todo este pocotón de hojas que acabé de quitarlas, mantenerlas hidratadas, sino que también el esqueje tiene que hacer un esfuerzo importante por mantener toda su estructura con agua. Y también un esfuerzo importante, acá en la parte de abajo, en la parte inferior, para hacer generar, hacer la aparición de raíces. Por lo tanto, ¿qué recomiendo? Quiten siempre, siempre las hojas que estén más largas, las hojas que estén más protuberantes, las hojas que estén más notorias. Entonces, recuerden, es, no más dejar unas poquitas hojas para que el tallito pueda hacer el procedimiento de fotosíntesis, no se genere tanta transpiración, no vaya a haber tanta deshidratación, el tallo esté un poco menos presionado para la cantidad de agua que necesita. Y en el menor tiempo posible, este tallito, este esqueje, pueda generar raíces, ¿correcto? Incluso voy a quitar este de acá y voy a quitar este de acá, los de la parte de abajo, ¿listo? Bien, aquí, esta parte de acá, que fue donde yo hice el corte, aquí en este punto, aquí yo llevo y lo miro y ya se está deshidratando, ¿correcto? Entonces, voy a hacer una operación para que ustedes vean cómo se debe hacer para proteger el tallo de los hongos y de algún tipo de, perdóneme, sí, de los hongos para que por el exceso de humedad, digamos, vayamos a proteger el tallo. Y es con el cristal de sábila. Ya me van a traer aquí la sábila, permítame un momento. Y les voy a explicar cómo utilizar la sábila para proteger esta parte que es la que va a quedar enterrada en la matera y así evitar la presencia de hongos. Pues, permítame en un momento. Bien, aquí tengo la sábila, tengo acá esta penca. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Entonces, esta es una penca bastante gruesa, que esté sana, por supuesto, esto es importante. ¿Qué hago acá? Entonces, lo primero que yo voy a hacer es cortar acá con mi tijera, voy a cortar una parte de acá de la sábila para tener un cristal nuevo. Listo, aquí ya tengo el corte recién hecho. ¿Qué voy a hacer yo? Entonces, aquí tengo mi esqueje. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer antes de sembrar aquí en la matera? Hago un último corte porque este corte que hice acá ya se me está resecando y no es bueno hacer eso. ¿Correcto? El corte que queda acá, que es el que se va a enterrar aquí en la matera, debe estar lo más fresco posible. Entonces, corto, hago un corte en diagonal, corto e inmediatamente introduzco este corte aquí en el cristal de sábila. ¿Correcto? Para proteger del ataque de hongos. ¿Correcto? Listo. Aquí ya me quedó. Aquí vuelvo hilo para que ustedes puedan apreciar. ¿Listo? Lo empapo bien con el cristal de sábila. ¿Listo? Y ahí sí procedo a hacer la siembra acá en mi matera. Y vamos a sembrar acá. Listo. Ahí ya tengo. Vamos a hacer este procedimiento con los otros tres esquejes, con los otros dos esquejes. Y ya volvemos para hacer las conclusiones finales. Bueno, aquí ya están sembrados los tres esquejes. Aquí acerco a la cámara para que vean. Y, como se dan cuenta, los dejé separaditos uno del otro. ¿Correcto? Digamos, tratando de aprovechar el espacio que tiene esta matera. Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar esta bolsita plástica aquí por encimita. ¿Listo? ¿Qué es lo que busco yo con esta bolsa? Aquí ya la dejé. Listo. Creo que requiere una bolsa que tenga mayor apertura para que no se me vaya a desbaratar. Creo que acá la bolsa me puede ceder un poquito. Permítanme, aquí yo les ajusto. Bueno, creo que sí. Bueno, sí, está bien. Listo. Aquí ya me quedó. Listo. Entonces, permítanme. Voy a acomodar la cámara. Y les explico de qué se trata este procedimiento. Bien, ya hemos entonces hecho la siembra de nuestros esquejes. ¿Qué necesitamos en su momento? Necesitamos una matera, necesitamos una planta madre, unos esquejes sanos, haciendo esto un resumen. Y esta bolsa plástica que ya les explico cuál es el propósito. Unas consideraciones importantes. El sustrato que yo recomiendo para hacer este tipo de propagación, recomiendo no más tierra. Ahora, si ustedes quieren combinar esta tierra negra con humus o con algún tipo de compost, pues en realidad sí, lo pueden hacer. Pero, lo que yo busco es, al momento en que yo hago propagación por esqueje, es que únicamente se me genere raíz. No es más lo que yo busco. Que estos tallitos que yo acabé de sembrar, estos esquejes que yo acabé de sembrar, lo único que yo busco es, en primera instancia, por supuesto, es que me generen raíz. No más. ¿Y qué se necesita para que haya formación de raíz? Humedad. No más. Humedad. ¿A qué voy con esto? De que no considero necesario utilizar humus o utilizar compost. Si ustedes lo quieren hacer, adelante, lo pueden hacer. Que si es efectivo, sí, es efectivo. Pero, ¿cuál es mi recomendación importante para eso? Si lo van a hacer, cerciórense que el compost esté totalmente fermentado. Si van a utilizar humus de lombriz, que esté totalmente maduro. No, no utilicen este tipo de elementos de origen orgánico, de preparación orgánica, que no estén maduros, que no tengan la fermentación ideal, que no hayan terminado la fermentación totalmente. Porque si estos productos aún están frescos, no están totalmente madurados, vamos a quemar los esquejes. La propagación no va a ser efectiva. Entonces, solamente recomiendo tierra negra y la hidratación es fundamental. Aquí, la amiga de nosotros va a ser el agua, porque con el agua, con la hidratación y con luz baja, vamos a hacer que los esquejes generen raíz. Eso es lo que buscamos. Repito, si quieren utilizar compost o algún tipo de abono, lo pueden hacer, pero siempre cerciórense de que esté totalmente madurado. De ser posible, algo de turba. Sí, considero importante que la puedan utilizar a la turba, porque la turba sí, lo que hace es guardar humedad. Y nos va a ayudar muchísimo para la conservación de la humedad, de ese aspecto tan importante en la formación de raíz de mis esquejes. Bien, ¿por qué coloque aquí yo la bolsita? Porque lo que hace la bolsita es guardar humedad. Se va a condensar el agua que se genera allí. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Apenas hagan la siembra, como vieron, yo coloqué la bolsa. Esta bolsa, manténganla ahí hasta que se llegue el punto en que ustedes vean que los tallitos están formando hojitas. Cuando forman hojitas estos tallos, quiere decir de que ya se está formando la raíz. Entonces, ¿qué debo hacer yo a diario? A diario debo quitar la bolsa y humedecer el sustrato. Volver a colocar la bolsa y al día siguiente la misma operación. Y así, hasta que ustedes vean de que se están formando hojitas, es la señal de que ya se formaron las raíces. En ese punto es cuando yo ya debo quitar la bolsa de manera definitiva. Ya no necesito mantener la bolsa ahí generando humedad, generando condensación. Ya no va a ser necesario, porque los tallitos ya han generado raíz. Por lo tanto, ya esto no lo voy a utilizar más. El propósito de esto, como les digo, es aumentar la humedad. Con la humedad es con lo que los tallos van a hacer la formación de sus raíces. Bueno, cuando ya quitemos esto de manera definitiva, que es cuando ya se han generado las raíces, debemos empezar a darle mayor cantidad de luz a los esquejes. Aquí esta luz que yo tengo es una luz muy fuerte para ellos, pero lo estamos haciendo es porque necesitamos un buen nivel de luz para la grabación de este video. Pero esta operación deben hacerlo en un lugar en donde la luz no sea tan intensa, porque la deshidratación va a ser aún mayor. Entonces, siempre procure de que sea en un lugar algo oscuro. Y deben mantenerla en ese lugar que es algo oscuro, con algo de penumbra, hasta que se formen las raíces a punta de humedad. Cuando ya lleguemos a ese punto, deben ir darle paulatinamente, poco a poco, luz para que la planta vaya acelerando su crecimiento. Y de ahí para adelante, vamos a tratar la planta como una planta adulta. ¿Correcto? Bien, entonces, hasta aquí lo que tiene que ver con la propagación por esqueje. La propagación por esqueje, les repito, es una propagación de tipo asexual. Bueno, hasta aquí esta información que les quería compartir. Ha sido un gusto, ha sido un placer para mí haberles compartido estos conocimientos. Como se dan cuenta, es una operación súper fácil, súper sencilla, que cualquiera de nosotros lo puede hacer en casa. Me despido, hasta una próxima oportunidad. Muchos éxitos para todos y hasta pronto.